El consejero regional, Dr. Samuel Leiva, anunció que ya se cuenta con un terreno saneado para la ampliación del hospital Rosa Sánchez de Santillán, en Azcope, un proyecto que está en manos del gobierno regional para su próxima ejecución. Nuestro gobernador era el día de viernes y todas las seis de la tarde, y es un hecho de que si tú entras y a la mano izquierda, desde el hospital hay un terreno de 1050 metros cuadrados, es un terreno privado, es coordinado con el hijo, que es la asociación intestada, ya con Azcope ya le hemos saneado el terreno, es un terreno privado saneado. Ahí dije al gobernador, entonces a mí inmediatamente ordenó al gerente del gobierno de salud que aún quiera llevar para la compra del terreno. Y eso me dijo el día a día, ¿no? Se hizo una noticia muy importante para ampliar el hospital Azcope, porque si bien es cierto, el hospital de Azcope todavía demoró en pasar al Mienza, el hospital de San Francisco de Cartebe también, va a entrar un peritaje con el colegio de ingenieros para ver la realidad, ¿no? Pero aún así, pero estamos avanzando en lo que respecto a Azcope con esta ampliación del hospital Rosa Sánchez de Santidad. Usted también lo dijo el día de ayer, y estamos hoy, ya estoy muy contento, no te voy a dar una publicidad a la noticia, porque hay pendiente una reunión con el gobierno, con el Comité Multisectorial de Apoyo a la Ampliación del Hospital, que es el día 14 de octubre de 6 de la tarde, y también esa reunión tenemos con todos los alcaldes de los centros poblados, con los cinco centros poblados de Luz del Sol, Roma, Chiclín, Mocan y Salsal. Deben estar con otro presidente ahí, con nuestro gobernador, ya ellos ya verán su problemática con nuestro gobernador directamente, aunque hay la iniciativa de darles un boquete y un caro cuantar a cada centro poblado, ¿no? La disponibilidad del terreno saneado representa un avance significativo, y ahora corresponde al gobierno regional tomar las medidas para llevar a cabo el proyecto, que beneficiará a miles de personas en la provincia y sus alrededores. Se espera que el gobierno regional impulse la ampliación del hospital Rosa Sánchez de Santillán para mejorar los servicios de salud en la provincia. ¡Gracias!